Esta es la bici lavadora amatrégica, sin electricidad, lavamos todo. Y en especial nuestra hermana Gorina teje mientras lava la ropa, mientras mira el atardecer. Y aquí no somos electricidad, pero tenemos todas las comodidades necesarias. Un saludo, Gorina. Hola, acá estoy tejiendo y lavando. Así que fíjense en lo bastante hermoso donde estamos. Y pensar que hay gente que paga gimnasio, paga pullover y paga electricidad. Así es. Y aquí tejiendo tranquilamente, endureciendo los cuádrices, los glúteos, los abdominales. Ahí va.